Hola que tal amigos de Nintendo, soy Omar Álvarez de Nintendo Ibérica y hoy vamos a hacer un viaje al pasado y vamos a enseñaros lo que sería hacer un unboxing de la Nintendo Entertainment System, el sistema original con el que aterrizamos en Europa. La Nintendo Entertainment System llegó a Europa en el año 1987, pero fue en el año 88 cuando llegó a España, también conocida popularmente como la NES. Esta versión tiene, bueno, un poco el paso del tiempo encima, pero ya hace casi 30 años de este sistema. La consola incluía, bueno, pues es de los manuales que nos explicaba cómo conectarnos a nuestras televisiones de tubo, así como por ejemplo la sintonía de rueda para las televisiones antiguas, las conexiones de antena, etc. La consola permitía expandirse mediante cartuchos, mediante una entrada frontal y además incluía, aunque ahora podrían parecer muy arcaicas, varias entradas de vídeo y audio para que pudiésemos conectarlo a nuestras televisiones. La consola incluía, además, un mando original que era el mando de Nintendo, de la Nintendo NES, que incluía, bueno, pues ideas revolucionarias como era esta cruceta que nos permitía controlar prácticamente todos los personajes de cualquiera de nuestros videojuegos y dos botones de control comunes como el A y el B y el botón de Select y Start que solían ser utilizados para movernos por los menús de cada título. El adaptador para conectarse a la televisión se llamaba Nintendo RF Switch y lo que permitía era, mediante el cable de antena, conectar la consola y que nuestro televisor sirviese a partir de ese momento como monitor. También, asimismo, la batería que tenía que ir en este procesador externo que era el alimentador de corriente del sistema NES. 30 años han pasado desde este sistema original, desde la NES clásica, pero ahora os traemos el unboxing de la Nintendo Classic Mini. Es la versión en miniatura de esta Nintendo original que permite jugar con 30 títulos preinstalados a las mejores aventuras de la Nintendo original mediante la conexión de cable HDMI a una televisión común y corriente. El pack incluye también, como en la Nintendo original, un manual de instrucciones que lo que hace es que, bueno, pues vuelve a explicar cómo funciona el sistema de conexiones y cómo es la forma más rápida y más sencilla de jugar y para que no tengamos ningún problema a la hora de conectar nuestro dispositivo a un televisor. También incluye 300 puntos de platino, pero como van con un código nos los podemos enseñar. Aquí tenemos ya lo que ofrece la caja. En el primer compartimento lo que encontramos es el mando, el control de la Nintendo original adaptado a este nuevo microsistema. Incluye los mismos botones de control, etc. Es la misma experiencia de juego, tiene el mismo feeling y el mismo tacto a los botones, pero el adaptador, digamos, la nueva conexión es completamente diferente. Es la misma que utilizaban, por ejemplo, el Nunchuck de Wii o el mando de Control Pro. Si seguimos abriendo la caja, aquí tenemos la Nintendo Classic Mini, porque es el hardware que da soporte al sistema y además incluye 30 juegos en su interior. Si os fijáis es muy parecida a la Nintendo original, lo único que incluye una salida HDMI trasera, lo que facilita muchísimo más conectarlo a una televisión de alta definición, y el cable de corriente, el cable DC, que es simplemente un adaptador USB que puede ir incluido en el propio USB de televisión. Tiene dos entradas que permiten la entrada a dos mandos para los juegos multijugador. Los botones que incluye el propio sistema es el botón Power y el botón Reset, que lo que hace es que te permite salir al menú principal del sistema. Escoger modos de vídeo, escoger también qué título queremos jugar en ese momento o guardar hasta cuatro partidas por título. Si seguimos investigando qué es lo que ofrece el packaging, encontraremos los cables principales. Desde el cable de vídeo, que es un cable HDMI que permite ver la consola en alta definición en una televisión moderna, o el cable USB que permite alimentar el sistema. Casi 30 años separan la versión española de la Nintendo Entertainment System como de esta Nintendo Classic Mini, Nintendo Entertainment System. 30 años como los juegos que incluye, que son desde los clásicos a Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Pac-Man, Metroid, Castlevania o Ninja Gaiden.